Hace tres semanas, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior inauguraron los bloqueadores de celulares adquiridos por el sector interior para los penales El Milagro en Trujillo y Pixi en Chiclayo. Sin embargo, estos quedarán relegados cuando se anuncia la empresa ganadora que instalará el servicio de bloqueo en todos los penales del país. Hasta el momento, tres se encuentran en competencia. Se trata de los consorcios Prison Tech, Prepacol Perú y Consorcio Mass Communication y Tical New Works. Como se conoce, el proyecto Prestación de Servicio de Seguridad Tecnológica en las Prisiones busca la instalación de sistema de bloqueo e inhibición de señales radioeléctricas de servicio de telefonía móvil y Wi-Fi en un total de 33 establecimientos penitenciarios del país. Con esto, el gobierno espera disminuir el crimen organizado desde las prisiones. El costo del proyecto se estima en una inversión aproximada de 4 millones de dólares sin incluir el IGB. Proinversión evaluará las propuestas de los consorcios en concurso y el resultado se dará a conocer el próximo 30 de junio, día en que se revisarán las propuestas económicas. Según Proinversión, el referido proyecto es autosostenible en la medida que no se contempla un cofinanciamiento del Estado, sino que busca que se recupere la inversión mediante el cobro de las tarifas de servicio de telefonía pública en los lugares permitidos de los penales para garantizar las comunicaciones de los internos. Una vez más, sería bueno que la PCM y el Ministerio del Interior expliquen por qué se compró bloqueadores valorizados en 2 millones de dólares cuando ya había una licitación pública con ese propósito a punto de concluir y que, para variar, no le costará el bolsillo de los peruanos.